¡Se llenó de magia! Con el tiempo, cada miembro de nuestra familia... ¡Cecilia, de tu mano! ...recibió su propio don. ¡Ventra! ¡Siempre me da un honor a tu encanto! ¡Hola, Olivia! Hakuna Matata. ¡Four! ¡Three! ¡Hola, artistas! ¡Cantan! Espero que estén muy bien y que estén pasando un año bonito. ¡Tómano! Yo soy Vanessa y estoy súper feliz. Pero se me estaba olvidando dibujar a Camilo Madrigal. Que es lo primero que ustedes me estaban pidiendo en los comentarios. Así que me voy a apurar con los detalles de... Me voy a apurar con los detalles de Camilo. El más guapo, el más precioso. Todos sus detalles, el rostro y el cabello. Y ustedes querían... Todo el tiempo me pidieron que dibujara a Camilo Madrigal. Así que ya me voy a callar porque hablo mucho. Y dibujamos poco, así que... ¡Manos a la hora! Y tenemos nuestros materiales. Prismacolor y pasteles Rembrandt. Vamos a utilizar diferentes tonalidades. Como base, ocre, oro, sienas, naranjas, rosados, verdes... Y comenzamos dibujando un círculo. Líneas rectas para ubicar los ojos. Uno primero, un óvalo. Vamos a también dibujar el párpado, el iris. Y nos podemos ayudar con la regla también para darnos cuenta. Si más o menos se parecen las medidas de los iris de las pupilas. Y también nos desliza mejor en la hoja. Vamos a utilizar nuestro lápiz 2B y HB también. La nariz también la vamos a dibujar. Un poco redondita. Un poquito es como al límite de la pupila. Y enseguida la boca. Una boca muy grande y sonriente. También ojos, recuerden que los párpados medios caídos. Los dientes y la lengua. Poco a poco dibujamos los detalles. Primero los principales, las cejas también. Dibujamos cada detalle poco a poco. Conforme a su proporción de la imagen de referencia. También la barbilla, los cachetes y su oreja. Es algo grande esa oreja. Un circulito nada más. Y le dan forma. El cabello es súper grande. Va a abarcar casi toda la hoja. Poco a poco lo dibujan. Y el cuello también. La camisa, unos triangulitos. Aquí pueden dibujar. Y después darle forma. Estructura. Cuando tenemos el boceto, lo mejor que podemos. Hay que arreglar cada detallito. Algo así. Y vamos a empezar con el color. Gris. Un poquito de gris verdoso. También gris azulado. Y después perfilamos el ojo con un poquito de siena y café. La pupila. Vamos a utilizar verde olivo. Y tierra siena también. Un poquito de naranja. Dos tonos en los ojos. Y negro también para la pupila. El punto de luz. Listo. Tenemos un ojo ahora el otro. Los mismos tonos grises. Un poquito de azul. Pueden ponerle por ahí. Un poquito de gris verdoso. Y delineamos el ojo también. El iris. La pupila. Y vamos a hacer el iris con verde olivo. ¿Ven? Un poquito de verde. Luego el siena y un poco de cafecito también. Que tenga esas dos tonalidades. Esos ojos son muy profundos y seductores. También ponemos un punto de luz con blanco. Y listo. Ahora vamos a empezar con la piel. Y este personaje tiene un tono morenito. Dorado también. Usamos ocre oro como base. Y tierra siena. Es un tono rojizo también. El siena. Profundo. Vean esos tonos. También tiene un poco de café abajo del párpado. Y en las pestañas son súper pobladas. Mucha pestaña. Muchísimas pestañitas. Poco a poquito. Y utilizan el negro también. El café. Poco a poco otra vez. Ocre oro de base. Un poquito de color crema para iluminar por ahí. Vean ese ocre. Y después el siena. Como lo oscurece también el café. Ahí está el siena. Súper rojo. Intenso café. Y también pueden poner un poquito de azul ahí abajo del párpado. Aquí ponemos un poco de luz también. Con el ocre oro. Una tenue luz en el párpado. Nada más. Y otra vez ocre oro. En la frente. Todos los tonos unidos. Aquí un poco de color crema. Y le aclaró la frente. ¿Lo ven? Pueden hacer sus mezclas como quieran. Aunque la rieguen no importa. Hay que inventar. Y hacer nuestras cochinadas. También no pasa nada. Así se aprende. Así van a empezar a conocerse mejor. A ver cómo es que aplican esos colores. Si su ojo funciona bien. O de plano estamos por el hoyo. Como yo. Hay que tratar de observar muchísimo. También intenten poner cosas. Yo a veces pongo manzanas. Y trato de dibujarlas. Duraznos. No nada más personajes de Disney. Y me gustan mucho. Porque soy fan. Pero también pueden hacerlo con personajes de Disney. Si no quieren poner manzanas. Y les aburre eso. Pueden poner un personaje de Disney. Observarlo bien. Todos los tonos. Vean. Los colores es lo más importante. Las luces. Y las sombras. Para que podamos pintar más parecido. Si quieren algo más realista. O si quieren algo más abstracto. Pues ya ahí. Su imaginación lo decidirá. Vean los tonos que utilizamos en la nariz. Fue lo mismo. Los mismos. Tonos rojizos. Y también en donde hay más sombra. Un poco de brown clear. Que lo oscurece. También pueden utilizar también azul. Si quieren poquito. Pero les recomiendo que empiecen con colores básicos. Que les van a ayudar. Son más sencillos. Y negro por aquí. Utilice solamente el negro. El gris también en los dientes. Y tantito rosado en la lengua. Un poco de siena y laca granizada oscura. Que ese es un rojo muy intenso y peligroso. Casi no. Lo ponemos en el rostro. Un poquito de siena otra vez. En el labio superior. Tiene unos labios muy delgaditos. Que vamos a empezar también a dibujar. Los cachetitos si llevan un rojo claro. Y otra vez el siena. Una sombra. Y aquí un poco de luz. También aplicamos crema en ese cachete. O un tono beige. También pueden usarlo. Con su esfumino. También pueden difuminar esos labios tan delicaditos. Vean. Ese siena. Un tono. También apliqué en el labio un poco de rojo. Y la cagranizada. Mezclamos brown clear. También tiene unos tonos cafés. Y se ve increíble. Me está gustando mucho. Otra vez el siena. Un poco de rosado. Lo ven. Se mezclan los dos. Y se ve más rojo. También rojo claro. Y un poquito de luz. También en el labio. Hay unos brillitos con crema. Y después le pueden poner blanco si quieren. Pero muy poquito. Aquí. Brown clear. Y siena nada más. Unos tonos más oscuros. Aquí hay un poco más de sombra. Y aquí hay más luz. Nada más. Ocreoro. Y un poquito de color crema. Vean cómo aclara eso. Igual practicando. Les digo que nos conocemos mejor. No vamos a saber todo de una. De un día para otro. Vamos a irnos conociendo. Cómo es que nuestro ojo reacciona. Ante todos esos colores. Y si se parecen. Cada vez que practica. Se van pareciendo aún más. Sombra en el cuello. Y mismos tonos. Aquí más luz. Y voy a poner un poquito de blanco solamente. En el cabello. Vamos a continuar sombreando con un poco de café. Yo utilicé café y laca granizada oscura. También es como un rojizo oscuro. Y ahora voy a utilizar mis prismacolor. Y también utilicé un cuchillo de arte. Que como que pule. Hace cabellitos en diferentes direcciones. Todos son muy chinos. Así que poco a poco van haciendo cada uno. En diferentes direcciones. O sea que tenga un poco de forma. No todos para abajo. O todos para arriba. Traten de darle un poco de volumen. Y fluidez a los cabellos. Unos son diferentes. Unos van para abajo. Otros para arriba. Y otros para en medio. Como que se van metiendo hacia la cabecita. Y les van dando luz también con el oro. El color oro. Yo utilicé el oro también. Siena. Olvidé decir que es el oro. Como dijo Mushu. Estoy también utilizando laca granizada oscura. Y es un rojo intenso. También pueden mezclar ahí un poco del siena mismo. Que utilizamos para el rostro. Y el café o broncler. También para unos cabellitos más tenues por ahí. Primero una base. Si vamos a utilizar Prismacolor. Bueno va a ser diferente la cosa. Y de ahí me pasé a la ropa. Voy a utilizar también un poco de color crema. Y gris verdoso. En la playera. O camisa. Y un poquito de blanco para hacer texturas también. Aquí. Unos hilitos pequeñitos. Y tiene unos botones que vamos a dibujar también. Con color oro. Siena también. Café. Y tiene un común escorpión aquí. Que dibujamos con color oro. También hagan los hilitos. Y todos esos detalles chiquititos y finitos. Para que el dibujo se vea más padre. Al fin de cuenta que estos dibujos copia. Como dicen los envidiosos. Tienen que tener mucho detalle. Y eso es lo difícil de estos. Que le van a poner su alma en un dibujo. Mucho detallito. Hilitos. Costuras. Todo lo pequeñito. Y que se ve muy tierno y muy bonito. Como los botones. Sus luces. Sus sombras. Y es súper fácil dibujar esto. Ya saben. Como dicen los envidiosos. Un poco de amarillo medio. Y luego amarillo más intenso. Y naranja. Vean. Vamos poco a poco con esos tonos. Otra vez amarillo medio. Naranja. Y un poco de siena. Para que no se vean las rayas iguales. Como que tiene diferentes tonos. ¿Ven? Se van oscureciendo. Y hacia arriba se aclaran. También hay unos hilos por aquí. Con el dorado se los puse. En el centro. Y con blanco. Vamos a hacer muchísimas costuritas. Poco a poquito. Esto se ve muy rápido. Pero yo me tardé más. Solo quiero que se imaginen. Como van a ir cosiendo el suéter. O. ¿Qué es? Un poncho. Y en el fondo. Un poco de amarillo y naranja. También mezclado con siena. Este es el siena. Vean. Que color tan intenso. Ocre también. Y la que ha granizado oscura. Y está un tono bien rojo. Para que se vaya difuminando poco a poco. También lo difuminan el fondo con el cabello. Me traba horrible. Y cuando tenemos esto listo. También detallamos todos los cabellitos alrededor. Recuerden darle el volumen al cabello. Y que se mezcle con el fondo. Sacan todos los cabellitos. Y detalles pequeñitos. Para que se vea bien. Y voy a poner también un poco de amarillo. Con blanco. Después. De poner un poco de amarillo. Luego ponen el blanco puro. Y se ve ese brillo genial. Que está ahí como. Unas luces. Y poquito a poquito. Unas bolitas. Con el blanco puro. Le da más intensidad. Si quieren hacerlo. Si no. Nada más dejen el fondo como quieran. Blanco. O. Pues a mí se me ocurrió así. Porque la puerta de él. Tiene mucho brillo. Naranja amarillo. Y bolitas de luz. Y eso es todo. Todo este dibujo de Camilo. Y me digan los comentarios. Qué opinan. Se me va la onda. Y lo confundo con Antonio. Todo el tiempo. Y te entiendo. Los comentarios. Qué opinan. Si les gusta. Si quieren ver más personajes. O si quieren a todos juntos. Que sería una locura. Espero que perdí tiempo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!